Música Preocupado por el grave problema ambiental que ha ocasionado el cultivo inmoderado de aguacate en Michoacán, lo que ha impactado en los últimos años de manera negativa, ocasionando una crisis de disposición de agua, el investigador del Instituto de Investigaciones sobre los Recursos Naturales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, Alberto Gómez Tagle Chávez, desde hace 20 años comenzó a trabajar el tema hidrológico, hizo estudios sobre la infiltración del vital líquido al suelo en la región de Pátzcuaro y posteriormente se enfocó en el tema de la hidrología de los bosques, para de ahí establecer una estación de monitoreo ecohidrológico al sur de Morelia. Bueno, nosotros estamos trabajando desde hace ya varios años en el tema del impacto hidrológico, hidrológico del cultivo del aguacate. Básicamente empezamos a trabajar en este tema porque, bueno, yo con la formación de biólogo que tengo, empezamos a trabajar con el impacto hidrológico en los bosques y, bueno, después de haber hecho una buena cantidad de trabajo, más o menos unos 4 o 5 años de hidrología de bosques, entonces nos fuimos a trabajar hacia las huertas de aguacate y ver qué es lo que estaba pasando en las huertas de aguacate. Entonces, nosotros hemos estado trabajando en los diferentes componentes del ciclo hidrológico con varios proyectos, proyectos de la coordinación y la investigación científica durante varios años, proyectos financiados mismo por diferentes asociaciones de productores de aguacate, sobre todo de Uruapan, y financiados también por Conacyt. Ahorita tenemos varios proyectos, varias fuentes de financiamiento. Nosotros estamos trabajando justamente en el tema hidrológico, cuáles son los impactos hidrológicos del cultivo del aguacate dentro de la franja aguacatera del Estado de Michoacán. Desde hace ya varios años, el doctor advirtió de la situación que enfrentaría el Estado en materia ambiental por el cambio de uso de suelo, ya que donde antes había hectáreas de bosque con pinos, ahora son huertas de aguacate, lo que ha modificado drásticamente el ciclo hidrológico, ya que la plantación de este vegetal consume en promedio 5 veces más de agua. Y es que por décadas, Michoacán se ha convertido en el principal Estado del país exportador de aguacate, siendo el vecino país del norte el mayor consumidor, ya que en México se produce un tercio del aguacate disponible a nivel mundial, y de este, el 80% proviene de esta entidad, con más de un millón y medio de toneladas, lo que representa un valor de la producción superior a los 33 mil millones de pesos al año. Corrimos un experimento en una huerta de aguacate, en la cuenca del lago de Sirahuenes, un sitio de trabajo de Jonathan García, y ahí encontramos que el agua se divide de manera muy diferente en los bosques. Cuando llueve, la captación que tienen los bosques, los árboles de los bosques, los árboles de pino y árboles de lleno, es muy diferente a lo que tiene la captación que tienen las huertas de aguacate. Este mismo experimento lo repetimos, sí, otra vez, lo repetimos en 2018, el año pasado, en la estación de investigación del Parque Nacional, Barranca del Cupatizio, Nuruapan, y los resultados que encontramos son muy parecidos a lo que habíamos encontrado previamente. ¿Qué es lo que estamos encontrando? Que, bueno, por cada milímetro de precipitación, digamos que los árboles de pino, árboles de vecino, están captando hasta 500 mililitros de agua que llega hacia los troncos y luego se puede infiltrar al suelo, mientras que en los aguacates está llegando más o menos unos 20, 30, hasta 50 mililitros. Por eso esto quiere decir 10 veces menos. ¿Esto qué tiene que ver? Bueno, el agua que está siendo captada por los árboles fluye por los troncos y llega hacia la base de los troncos y luego puede infiltrar de manera rápida, aprovechándose lo que viene siendo para la recarga del suelo y la recarga de los mantos feráticos. Es uno de los resultados que tenemos, es un trabajo que ya está aceptado para publicación, parte de la tesis doctoral de Rafael Morales, es un estudiante aquí de laboratorio. Es por ello que al ser un negocio altamente productivo y redituable que genera riqueza y empleos, al contribuir en la economía regional, para satisfacer la demanda del mercado nacional e internacional, se ha detectado la tala inmoderada de árboles y se han construido más de 50 mil ollas de acopio de agua, lo que impide la captación, filtración y almacenaje del vital líquido. Al interrumpirse el ciclo hidrológico, esto es lo que ha alertado con sus trabajos de investigación, el doctor Gómez Tagli. La cantidad de agua que utiliza un árbol de aguacate depende, yo te lo puedo decir, es muy variable, depende de dos cosas principalmente, las condiciones climáticas que tenga, si el aire está muy seco, si el aire está muy húmedo, todos nosotros hemos visto como la ropa se seca más fácilmente cuando hay sol y hay viento, y si está húmedo y no hay viento, la ropa se seca menos fácil. Entonces, si tenemos condiciones de aire seco con viento, entonces, y temperaturas elevadas, esto quiere decir que los árboles van a transpirar más y van a transpirar igual, digamos, respondiendo a esta situación de sequedad del aire, tanto los árboles de la vegetación nativa, pinos, encinos, madroños, fresnos de los bosques, como los árboles de aguacate. Ahora, los experimentos que nosotros tenemos, tenemos experimentos montados, tenemos experimentos en 2017, 2018, 2019, tenemos experimentos donde estamos midiendo cuánta agua están consumiendo arbolitos de aguacate y árboles de pino y fresnos, básicamente, que son las especies que nos interesan en estos proyectos. Lo que nosotros estamos viendo es que los aguacates siempre consumen más agua, pero depende de cuántas hojas tengan. Si tienes un árbol con poquitas hojas, pues entonces consume poquita agua. Si tienes un árbol con muchas hojas, pues entonces consume mucha agua. Una de las cosas que hacemos aquí con los estudiantes, en sus trabajos de investigación, de estancias o de tesis, es que es un trabajo muy arduo, porque en los arbolitos que estamos midiendo nosotros, medimos básicamente casi casi que cada hoja. Esto solamente lo podemos hacer a nivel experimental, bajo condiciones semicontroladas. Aquí tenemos los lugares de investigación, de experimentación aquí en el instituto, pero para medirlo en los árboles de las huertas es un poco más complicado, pues porque no podemos medirle todas las hojas de los árboles a un pino de 30 metros, ni a un árbol de 7, 8 metros de altura de los árboles de aguacate. Los resultados que tenemos dicen más o menos que por cada metro cuadrado de hojas que tienen los aguacates, están consumiendo alrededor de 500 a 900 mililitros por metro cuadrado de hoja por día, mientras que los árboles de pino, que vienen siendo los pinos C2-trobus, el pino que le dicen canzimbo, está consumiendo cerca de 400, entre 400 y 500 mililitros por metro cuadrado por día, y mientras que el pinos de Bonianda, también le dicen pinos Michoacana, está consumiendo menos, está consumiendo cerca de 300 mililitros por metro cuadrado de hoja por día. Estos datos son los que nosotros utilizamos para poder escalar la información, a decir, bueno, este bosque consume tanta agua o esta huerta está consumiendo tanta agua. Ahora, una cosa es que tengas una huerta de tres años con arbolitos de un metro y medio, con menos de un metro cuadrado de hoja, a que tengas una huerta de 25, 30 años, con árboles de 7 metros de alto, de 12 metros de diámetro de copa, y tengas áreas foliares, cantidades de hoja, digamos que van a ser como 200, 170, 200 metros cuadrados de hoja. Esto implica unas cantidades muy importantes en el consumo de agua. Desde hace ya casi una década, el doctor Gómez Tagle con su equipo de trabajo mide en todas las etapas del ciclo del agua, desde la cantidad por lluvias, cuánta captan los árboles, el escurrimiento, la que se logra infiltrar al suelo, la humedad del mismo, los cambios de nivel en el freático, las variables climáticas, la radiación solar, la dirección del viento y la humedad del ambiente, con lo que ha demostrado el peligro hidrológico que representa la desmesurada plantación de aguacates. Nosotros tenemos información acerca de que esto no ha llegado al nivel de gravedad que tenemos en Chile. Chile es un problema muy, muy serio debido al impacto hidrológico que está teniendo. Ahora, en México no hemos llegado a este nivel hasta donde yo tengo conocimiento. Sin embargo, tenemos evidencia de que esto va a empezar a ocurrir dentro de los próximos años. O sea, nosotros como equipo de trabajo estamos previendo que esto llegue a ocurrir en los próximos cuatro o cinco años y que tengamos conflictos muy serios ya por los derechos de agua. Porque muchas veces el agua, digamos, la está utilizando la gente de los arroyos, de los manantiales, de los ojos de agua de montaña para sus propias comunidades. Y en este momento, pues algunas de esos ojos de agua van a ser captados para el cultivo de aguacate y la gente se va a quedar sin agua. ¿Cuáles son las perspectivas? Las perspectivas es que mientras siga siendo un negocio rentable va a seguir ocurriendo y vamos a tener, sí, vamos a seguir teniendo sistemas de cambio de uso del suelo bastante drásticos, sí, y vamos a tener problemas de este tipo. Mucha gente piensa que nosotros vamos a ir a denunciarlos, a decir, ah, tiene una huerta o esto. Entonces, nosotros no hacemos denuncias en este sentido, nosotros queremos obtener información. Además, están dándonos la confianza. Incluso, hay productores de aguacate que están preocupados por el tema hidrológico, porque saben que la cantidad de agua que tienen para producir se ha reducido. Entonces, nos piden ayuda y nos dicen, bueno, ayúdenos a ver cómo entendemos este problema y cómo conservamos zonas de captación hídrica para que no se nos termine el agua en los manantiales. Entonces, justamente hay sectores muy preocupados por esto y hemos tenido acercamientos muy importantes con diferentes grupos de productores en diferentes partes del Estado. Por ello, busca concientizar tanto a los productores como a la propia ciudadanía para contener y revertir este problema ambiental. ¡Gracias!